La jornada de este miércoles, el comandante de la Policía Nacional presentó a siete personas que están involucradas en la muerte del sargento Oliver Mendoza. Freddy Pérez Manríquez, Luis Yalmar Rodríguez Román, Ovidio Robles, Chayán Iepes, Carlos Aurelio Pérez Manríquez. Además, tenemos la presencia, en caridad también de aprendidas, a la señora Celia Requipo y a la señora Esther Marisol Márquez. El comandante nacional informó que al sargento le dispararon a una distancia de 80 centímetros. Al percatarse que eran tres varones en el interior del vehículo, hace uso de su arma de fuego, produciendo una herida en la región frontal derecha, con orificio de ingresos y orificio de salida. Posteriormente, se procede el intercambio de fuego con los otros dos servidores públicos policiales que quedan al interior del vehículo, donde el conductor del vehículo suite, color gris, haciendo uso de su arma de fuego, empieza a correr. Dijo que el policía se encontraba en el interior de la camioneta junto a otros dos policías, cuando Ovidio Robles Palachay se acercó con su arma de fuego pensando de que se trataba de una pareja para atracarlos. Esta persona, Ovidio, se habría acercado con una linterna y un arma de fuego en las manos, a objeto de verificar supuestamente la presencia de una pareja. Al percatarse que no había ninguna dama, sino eran tres varones, este señor hace uso del arma de fuego. E indudablemente, esta situación ha respondido a una acción y reacción, en este caso, del victimario. Uno de los disparos le llegó en el parietal izquierdo del policía. Ovidio Robles disparó en seis oportunidades en el cruce de fuego. Posteriormente se dieron a la fuga, abandonando el vehículo, que fue atracado horas antes del crimen. Que el vehículo Suzuki Suite, donde estas personas se estaban movilizando, habría sido robado minutos antes. En el mismo lugar, a una pareja que estaba a unos metros arriba del mirador. Los autores son Ovidio Robles Palachay, Carlos Aurelio Pérez Manrique y Wilfredo Pérez Manrique, quienes conformaban una banda de atracadores, violadores y volteadores. En su poder se encontró armamento, ropa camuflada, uniformes y gorras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, 14 celulares, billeteras y tarjetas de débito. Estamos a esta hora de la noche en un contacto directo con el fiscal del Distrito de Santa Cruz, el doctor Roger Mariaca. Aquí le damos la bienvenida para conocer mayores detalles respecto a este hecho que se ha esclarecido en menos de 24 horas. Doctor Mariaca, buenas noches. ¿Qué le podemos contar al país? Se conoce ahora que estos sujetos no solamente han asesinado a este sargento de policía, sino que también se dedicaban a atracar y a violar en el mirador de la guardia. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia que ve su programa. Bueno, usted lo ha manifestado, ¿no? Una organización criminal, una banda delincuencial que se dedicaba al robo agravado dentro de la zona de lo que es el mirador. Tenemos información de que también atracaban en la zona del Torno, zona del Urugó, de Orongo y por orillas del río también. Una organización estructurada, usted puede ver, en el cual hoy se tienen siete personas aprendidas y que no solo se dedicaban al hecho de atracar, iban más allá. Iban a cometer el hecho de violación agravada en contra de las mujeres que eran sus víctimas en primera instancia del delito de robo agravado. También ellos tenían la osadía de dejarlos sin vehículos, porque del lugar del mirador ellos se movían a un lugar donde se sentían seguramente más seguros para poder cometer una serie de delitos, entre ellos lo que es la violación agravada. Hoy se tiene a estas personas aprendidas, el día de mañana van a ser puestas ante la autoridad jurisdiccional. Cuatro de ellos se han sometido a un acuerdo de procedimiento abreviado de manera voluntaria como salida alternativa al proceso y tres de ellos van a ser imputados y puestos ante la autoridad jurisdiccional en la cual vamos a solicitar la medida excepcional de detención preventiva. Esos son los antecedentes que hay dentro de este proceso en el cual el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Boliviana y bajo su mandato constitucional de dirigir esta investigación, ha podido esclarecer en el transcurso de menos de veinticuatro horas. ¿Qué corresponde, doctor Mariaca, teniendo en cuenta que usted dice que cuatro de siete de estos sujetos se han sometido a un procedimiento abreviado? ¿Qué corresponde? ¿Se les va a abrir? ¿Ya se les abrió? ¿Se invita a las víctimas a personarse a la Fiscalía para poder sentar una denuncia o por lo menos acompañar la declaración? ¿Se ha abierto un proceso de oficio? ¿No hay aún un proceso en torno a los delitos de violación? Porque se conoce que serían más de diez las víctimas que en muchos de los casos prefieren callar antes de hacer público el hecho. Usted lo ha manifestado. Ya hay denuncias aperturadas en la cual se apertura en primera instancia contra presuntos autores. ¿Por qué? Porque no saben la identidad del atracador, del asaltante, del delincuente que comete diferentes clases de delitos en contra de las personas, en especial en contra de mujeres. El día de hoy se ha llevado adelante un acto procesal en la Cámara GESEL del Ministerio Público donde las partes se han constituido a dicho lugar y se ha podido realizar la respectiva actuación en la Cámara GESEL. Con seguridad el día de mañana vamos a tener novedades con relación a un hecho de violación en el cual habrían tres señoritas víctimas de estos hechos también, como le manifestaba. No solo era el robo agravado, iban más allá, cometían ya vejámenes sexuales en contra de las mujeres que eran víctimas de estos delincuentes que hoy se encuentran aprendidos. Esto significa que se van a esperar algunas declaraciones del doctor Mariaca. Lamentablemente, digo lamentablemente porque por ejemplo en Bolivia no se suman las penas, ¿no? Es decir, si estos sujetos se están sometiendo a un juicio abreviado por asesinato o por homicidio, no sé, la figura penal, van a recibir entre 20, 25 o 30 años. Es decir, que les abran un proceso por violación o por robo agravado o por lo que usted quiera, digamos, no les va a hacer más porque sucede que la pena máxima en Bolivia son 30 años, no hay una suma de penas. Lamentablemente es así nuestra legislación. Sin embargo, se va a abrir otro proceso. Tenemos entendido que Ovidio Robles, el principal sindicado de haber disparado, gatillado el arma contra el sargento que ha fallecido, se ha sometido a un procedimiento y estaría aceptando 30 años de cárcel por el hecho cometido. Sí, de manera voluntaria, conjuntamente con su abogado, rocinante y la comisión de fiscales que he conformado el día de ayer, han firmado ya un acuerdo de procedimiento abreviado en el cual vamos a pedir al juez que pueda ser aceptado y que condene ya por la pena máxima de 30 años el día de mañana en audiencia de medidas cautelares, en la cual no solo para él, sino para tres personas más del sexo masculino que estamos viendo en las imágenes, se pueda efectivizar esta salida alternativa, en el cual estamos dando y pidiendo la pena de 15 años para estas personas por el tipo penal de asesinato en grado de complicidad, sus atenuantes y otros tipos penales como el robo agravado. Es importante manifestar de que conjuntamente con la policía se está y continúa la investigación dentro de este hecho, siempre resguardando la identidad de las víctimas, respetando también el hecho del cual ellos han sufrido. Sin embargo, han ayudado mucho en esta investigación para poder dar con el paradero de estos delincuentes. ¿Cuál era el modus operandi de estos sujetos, doctor Mariaca? Porque mucha gente se va al mirador, de repente porque la vista es bonita, y bueno, estos sujetos se hacían de las suyas periódicamente casi todas las noches. ¿Cuál era el modus operandi? ¿Cómo operaban? ¿Y cómo es que asesinan a este policía? Porque hay algunas interrogantes que aún no tienen respuestas. Por ejemplo, la familia del sargento de policía dice que no le cree la versión ofrecida por el comandante general de la policía. Bueno, yo lo manifesté primero en horas de la mañana. Es una investigación responsable que ha llevado adelante el Ministerio Público dirigiendo la investigación. Hemos presenciado el día de ayer, al ser un hecho relevante, y como establece la Ley 260 y la Constitución, me permiten poder estar presente en el lugar donde se está investigando conjuntamente con mi coordinador y la Comisión de Fiscales. Mucho más aún cuando de manera voluntaria acepta la culpabilidad del señor Ovidio Robles el haber disparado en contra de esta persona, de este policía que hoy es víctima de este hecho de asesinato. Ahora, ¿cómo ellos operaban? Preguntaba. Bien lo decía yo de que estas personas esperaban a altas horas de la noche. Evidentemente, donde no haya mucha gente, porque sabemos que van en motocicleta, los llevan ahí a los visitantes para que puedan ver el mirador, ver una parte de Santa Cruz, ver lo que es la guardia. Ellos esperaban que no haya mucha gente. Había una pareja en vehículo, dos, iban y cometían lo que es el robo agravado. Abajo esperaban lo que en la jerga se llama el campana, que informaba a través de llamadas telefónicas y le manifestaba si ya podés realizar o podés avanzar a cometer el delito de robo agravado. Entonces, es una organización que hoy tenemos aprendido y ya imputado para llevar mañana ante audiencias de medidas cautelares ante el juez. Ese era el modo operandi de ello. Una vez aprendido, como podemos ver en este caso, para cometer sus vejámenes sexuales, algunas víctimas se iban del lugar, se lo llevaban a unos 10, 15 minutos. Se tiene la información del lugar del mirador y ahí cometían hechos de los cuales ya he podido manifestar como violaciones agravadas en contra de víctimas. Nosotros tenemos que ser responsables porque estamos hablando de un delito muy grave en esa humanidad como lo es la violación. Por eso vamos a ser lo más respetuoso de las víctimas. Vamos a evitar la revictimización para que se pueda también llevar adelante los procesos en los cuales ya con seguridad, Junior, vamos a poder mañana ya vertir a través de los fiscales asignados porque se ha conformado una comisión también en esos hechos que atentan directamente contra la libertad sexual hablando de violación agravada y la fiscal o la comisión van a informar porque ya vamos a tener unos avances los cuales se han realizado el día de hoy en el cual ha servido de mucho la Cámara GESEL dentro de la investigación por violación agravada. Doctor Mariaca, una pregunta que tengo que hacerle obligatoriamente, si me ayuda Control Central, por favor. Se ha denunciado y un periódico ha publicado la jornada de este día, miércoles, por ejemplo, que ese vehículo, el vehículo Rush color blanco, que estaría incautado y es, o confiscado más bien, en la FECC de la Guardia, sería el vehículo en el cual don Misael Nayar y los sujetos que iban al interior, incluido don Rodrigo González, que por alguna razón está en estos momentos paseándose por las calles, sería el vehículo en el cual los policías se trasladaron hasta el mirador de la Guardia. ¿Esa información es cierta, doctor Mariaca? Bueno, sí se tienen los antecedentes. El día de hoy se ha consultado al fiscal de la Guardia y a la comisión en sí para que puedan informarnos en calidad de qué se encuentra el vehículo motorizado en la FECC de la Guardia y ya se ha pedido lo que es el informe correspondiente para poder ya de manera documental responder a la pregunta que no solo usted, sino muchos periodistas seguramente se realizan. Sin embargo, este operativo que se ha realizado en horas ya de la madrugada donde fallece este policía, ellos son los que ven la forma de actuar, de operar. La policía tiene su mecanismo, entonces ya eso es una respuesta también que tendrán que dar las autoridades pertinentes dentro de lo que es la policía boliviana. Sin embargo, doctor Mariaca, entendemos que la Fiscalía no tiene, digamos, tenemos tuición sobre este tema. Imagínense usted, este es una prueba, ¿no?, que está allí, bueno, no sé cuál es el término legal, pero es una prueba que está bajo resguardo, digamos, a la espera de que llegue el juicio, se presente el vehículo, se presenten las pruebas y se diga aquí se mataron o se utilizó este auto para matar a tres policías. Es decir, no estamos hablando de un auto donde hubo un choque, digamos, y una persona resultó herida. Estamos hablando de un caso igual o peor que el que se ha registrado a la madrugada de este martes. Se han pedido ya los informes porque, imagínense usted, ese autito fue en el que don Misael Nayar, el señor Rodrigo González y otros se fueron a alcanzar a estos pobres tres policías que se estancaron en una ruta, allí en la ruta Porongo, y allí sacaron las armas y les dispararon. Gracias, doctor Mariaca, esperemos un reporte oficial del por qué los policías sacaron. Obviamente no le han preguntado a los fiscales, ¿no? Me imagino que se los han sacado nomás y eso tampoco está bien, digamos, porque la fiscalía tiene que resguardar sus pruebas que va a tener que sustentar y presentar durante un juicio eventualmente si se lleva adelante, ¿no es cierto? Así es, usted lo ha dicho y ya se ha solicitado al fiscal de este proceso que pueda realizar toda indagación correspondiente para poder ver también en calidad de qué se encontraba el vehículo motorizado que usted ha mencionado y así poder informar de manera responsable a ustedes como medio de prensa. Le agradecemos al doctor Roger Mariaca, fiscal del distrito de Santa Cruz, que nos ha brindado pormenores y detalles. Este jueves se van a someter a un procedimiento abreviado cuatro de los siete detenidos acusados del asesinato, de la muerte de este sargento de policía. Uno de ellos ha aceptado su responsabilidad, será condenado a 30 años de prisión, mientras que los otros tres van a someterse a un procedimiento abreviado recibiendo 15 años de cárcel. Gracias doctor, muy amable por atender nuestra invitación. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, David Choquehuanca no pudo participar la jornada de este día.